Venga, vamos, Maya. Vamos. Venga, vamos. ¿No quieres venir? ¿No quieres ir a hacer pis? ¿Te quieres quedar? A ver si la convenzo. Ahora, venga. Ahora, vamos. Venga. Vamos, Maya. Adiós. Pero no quieres salir. No quieres. Venga. Vamos. Vamos. Ay, qué costosa. Y a la vida. Cuando no hay que hacer nada. Pues muy buenos días, mi gente. Ya veis. Lo pereceso que esta vida me daña. Que no quiere salir a hacer sus cosas. Así que nada. Son las seis de la mañana, tranquilamente. Guapa. Y nos dedicamos a sacar a Maya por la mañana y ya porque tengo que ir a trabajar hoy en día. Acaba de entrar. Acaso, otra vez. Que no ciego la puerta. O la manta. Pa' qué abriste la puerta. Pa' qué abriste la puerta. Pa' qué abriste la puerta. Baja. Se lo da la gente. Tiene sueño. Vale el dueño. Vale. Tiene sueño. Vale. Venga, venga, baja. Venga. No hay tu tía con ella Ahora se nos apagó la luz Bueno, ya se está decidiendo Bueno, pero no mucho Venga Maya, vamos Maya, es que no puedo estar dando voces Ella está bajando Es que tía Está muy pedo reír a ella hoy Maya Bueno, corte el cable Aunque no lo crees ya hasta un segundo Pero al final Vamos Está pesado el gatito Mira, abro abajo porque son las 6 de la mañana No puedo andar dando voces Mira lo que tengo aquí Esta bolsa Dentro hay comida para gatos Lo llamo porque siempre veo algunos gatitos por aquí Si los veo, lo he hecho Si no, los vuelvo a traer Comidita para gatos Está lloviendo, gente A lo mejor a Daniel no quiero mojar el culo No vemos la luna No se ve la luna Ayer con lo guapa que estaba ayer Vamos a hacer el paseo en llanero La verdad que está frío No está tan caliente como tres veces Ay, mirad la luna Ellas están empoderando Y el luna llena Ahí que aprovechas Bueno, está la luna con las nubes Bueno, vamos a dar un paseín con esto Mi gente Ah, una cosa Muy buenos días, mi gente Hola, gente Me voy a poner a Cámarle un yogur Pero Y es una zona de 25 Estoy traficando un poco por casa Así que A mí me gusta beber el caldillo No tenía mucho caldillo Me tomo un yogurín Y luego en el trabajo Me tomo un café Y luego Y luego me di a desayuno Que Está frísimo Y estoy traje nada Hiciendo la cama Porque en mi casa Madrugamos todos Están todos despiertos Uno que se tiene que ir a trabajar Entonces se tiene que ir al Facebook Y otro que Tengo que ir al médico Y pues así Estamos muy bien Y otra que se queda En potra Está en el sofá En potra Ahora sí que nada Me voy a acabar Le con el yogur Ya me calcé Ya estoy vestida Solo me falta Coger el bolso Y voy Son casi y medio Me tengo que la y media Hoy está el día perfecto Solo que hoy no voy a ir a caminar Ni nada Porque hoy está lloviendo Pero llevo dos días intensos Desde ayer que no lo visteis Y desde ayer casi que no lo visteis Hoy seguramente que me quedo en casa Y salgo por aquí Por donde vivo Desde las 6 hasta las 8 salré Bueno Hasta la hora Hasta la hora veo conveniente Que ya he llegado a casa a las 10 O me he llegado a las 10 salré Con esto en un bizcocho Con esto en un bizcocho Me voy a trabajar un poco Tengo que coger para agua Tengo que coger para agua Tengo que coger para agua Es gente Me encanta estos días Me encanta Me encanta Es que me Me tenía que beber De una chaqueta Eso sí Pero son los días Mis días preferidos Así que nada Voy a trabajar ahora Por la mañana Que en un momento Ya estoy en casa A la mañana Me pasa a volar Y Y nada Y luego Pues se lo he dicho No tengo otros planes Que Quedarme por donde Por mi barriadita Es esta Así que nada Voy a espabrir a la gente Muy buenas mi gente Me estaba pegando el sol En la cara Muy buenas tardes Ya llegué de tarde No sé si hubiera sabido Es que no veo Me ocupa del sol Ahora ya sé que no iba a bajar A la falguera ¿No? Pues bajo Voy a ir a la docena La clínica Por La pastilla De desparasitas Así que Me está molestando el sol Así que Lo que no quería hacer Lo hago Ya me veis Que ya he llegado Del trabajo Me cambié Estuve recogiendo la casa Me eché un poco Lavadora Una y otra Y ahora Ella ya no está contenta Porque hace eso Yo tampoco Maya No te preocupes Hijo Bueno A ver si vemos A nube ¿Eh? Así que nada Madre mía Ya empieza a calentar Muy mal Son las seis Seis y pico La tarde Seis y veinte O así No se va a donde estoy enfocando Porque no veo Pero bueno Vamos a A ver mi gente Lo que hacemos Mira lo que estamos tomando Gente Un cafetín con leche Que salimos de Bueno y ahí Para la tarde Ya acabemos el trabajo Ahora ya empiezan Las vacaciones A partir de mañana Mi gente Así que Ahora disfrutad De mi magia Bueno mi gente Ya subimos Para casa Estoy un poco alérgica Eso sí Voy sin prisa Porque hoy Mi hijo Iba a preparar la cena Me preguntó Cómo Hacer la salsa Entonces Le estuve explicando Dije que me mandase una foto Y dijo que no Cuando ya llegase a casa Y con pollo Bueno Ahí el pollo Lo va a hacer Su manera de vivir Así que nada Pero bueno Padre yo A ver a lo que cenamos Hoy Pero nada Así que hoy Con tranquilidad Y ahora voy a ver A Jenny Así que nada Mi gente Maya vamos Muy chulina Y una cosa muy importante Que si te gusta lo que ves Yo soy Pamela Mi canal es Pamela Maya Te suscribes Das a like Apretas la campanilla Compartes y comentas Gente Muy bien Quieta Maya Mirad lo que Que encontremos Ahora hay que no hablar Si quieres cruzar Venga cruza Corre venga ahora Están ricos No creas Están un poco verdes Eso sí Vamos cariño Están un poco verdes Pero Tienes agua linda ¿Eh? Mire Lleguemos a casa Os dije que estaba haciendo A mi hijo La cena Pues mira Como que Su pollito Con su pistito Hizo El tío El marido hizo sopa Así que es lo que vamos a hacer Antes Y voy a ponerme a recoger Porque es lo peor Ahora Mira Mira No yo cocino y tú fregas Pues eso a mi no me hace mucha gracia La verdad Porque yo quiero ser libre Gente Son las 10 menos 4 de la casa Así que bueno A mi no me gusta cocinar Tengo la cena hecha Pero mira todo lo que tengo Y lo voy a dejar todo liquidado Y quitar la ropa Y luego voy a cenar tranquilamente Que mañana empiezan mis vacaciones Mi gente Así que no me voy a enrollar mucho Voy a espabilar a A que cené A dejar todo despachado ¿Me apetece un cafetín? Igual me lo tomo gente Igual me lo tomo Mira lo que voy a cenar yo Ahí no lo veis La sopa Me apetece ¿Sabes lo que me apetece luego también? Acá no sabe si es que Mira Está Maya limpiando el plato Que como fue su padre a cenar Pues ella detrás Me apetece Un café con nata Pues igual me lo tomo Me lo hago ¡Manta! Está cogiendo los cuartos de la basura Espera Oye No 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 Te ahorro hasta para ver La basura de mi papá Y la tía esta Y la tía esta No, eh Se ponga a eso Nada Que Puedo con ella mi gente Debe ser el sopa No sé cómo la hizo Él me ha pañado Mi marido para el cofin Algo me ha pañado Más que yo Nada Por las vacaciones Aunque quisiese marchar No podría Porque bueno Yo puedo marchar si quiero Pues claro como son Pero está el de Balfixi Tres veces a la semana Y luego Pues ya sabéis Tom y Amorim Que ahora es lo principal Entonces bueno Estoy aquí súper No Contenta Me quedo 15 días aquí en mi casa Pues un día iré a la A Gijón Otro día iré a la Poz Otro día Pues me quedaré en casa Sin problema Otro día iré yo sola por ahí Yo no tengo problema Me presta mucho Que de la mi casa Este año pinto así Y a lo mejor para el año que viene Pinto de otra manera La verdad que a muchos años Que no voy de vacaciones Porque Yo siempre trabajé En casas Y cuando empecé a trabajar Aquí en la confitería Que es la primera vez Que estoy En la segura Pues fue cuando Lo de la pandemia Y no pudimos bajar Para abajo Que si no bajábamos Para Marruecos Donde es mi marido Que me encanta Marruecos Me encanta mi familia De Marruecos Pero Marruecos me encanta Y este año pinta De esta manera Además bueno Me cambió la vida Mucho también Sobre todo por Maya Porque si Como ahí voy la Maya La Maya no me la dejen Llevar en el avión Conmigo misma Y yo sufriría mucho No sé Y luego si dejo a Maya aquí Si queda con mi hijo A tu bella Porque en casa Pero Si trabajo Uno y otro Maya no va a estar atendida Como está Cien por cien Y yo voy a sufrir Y si en casa Queda en casa mi madre En casa mi hermana En casa de May Hay que comerce Y yo voy a sufrir Y a mi se me va a comer la vida Entonces no voy a disfrutar Don Diermei ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Está ahí está Te voy a comer tu cara Ahora está mirando A ver si Ya no voy a abrir la basura Ahora puedes abrir No No comiste tu bien Sí Eh Ja Bueno pues ya está Esta sopa riquísima No está frío aquí Hazcalo Pero ella va haciendo dos veces sopa Y se la comes En la cena En la merienda En la seguida A las 3 de la mañana A las 5 Le da cual A mí me encanta la sopa A mí me encanta Es riquísima Nos hacemos un café con nata Maya ¿Te apetece? Yo te lo cago en yo No me apetece Pues igual me lo hago Me lo voy a pensar mi gente Pues nada No me voy a ir a ningún lado Me voy a quedar aquí Os lo digo Hoy estuve con Maite Somos a la fuente Con los perrenes Pero no No agrave nada Porque quisimos más Tenir nuestra intimidad A lo largo de nuestras cosas Y eso Si no Hay para todo No agrave nada Gente Quiero que veáis El desastre que haría Os lo que hace Así quedó la cosa Como la estáis viendo Creo que está hecho Pero ya No creo que tomé El café Se me quitó la gana Gente ¿No? Porque ahora Como estoy desastre Vaya Voy a recoger esto Y también Y ya me mirad Que en ello Oro lo que reluce Gente Con lo contenta Que le gustaba Me habéis acabado Esperar un poco Con lo contenta Que le gustaba A ver si me salió rica A mí no me gusta Muy azúcar No me cambie todavía Voy a recoger un poco esto Un poco no todo Para recoger solo Ay madre Ay madre Vaya plan ¿Qué os parece? Es oye Como lo quiero hacer todo Y estoy tan contenta Por hacerlo todo Pues Al final no voy a hacer nada No Ya no voy a tomar Ni Ni uno Ni otro Se me quita la gana Voy a recoger Este desastre Y ya me voy a recoger Esto también para dar Que vaya plan Como me voy a presentar Yo así al casting Y broma Que no hay ningún casting Gente Voy a disimular No voy a hablar más De este tema Y bueno Pues ya sabéis Esto se recoge Y se acabó la fiesta Ya tengo el Desastre limpio Ahora voy a echar a lavar Los trapos Y mi camiseta Gente Por que madre mía Me ha dado para Bueno Pasó así Pasó así Ya no voy a tomar Ni cance nina Yo lo meto en la nevera Porque se me cortó El vacilón De repente Gente De repente Nada Ya cambié Me he cambiado de niqui Puse uno amarillo ¿Viste? Le voy a quitar Los prendedores Voy a cambiar Los gafes Ya me voy Para la cama Gente O ver una tele O ver la tele O traficar un poco Con el móvil Ay no Maya Maya A editar Mejor dicho Así que nada A mi dueña Os voy a girar No Ya estamos En la habitación Maya Vienes Vas a despedirte No Es una chulina Y ya está Yo tengo que ir La cama Traficando Mira como me lo jato Pues nada Gente Me despido Después del desastre Que pasó hoy Nada No pasa nada La vida Sí El café No lo tomé Ya Ya cansé Porque me dio Ya Mira que Estoy batiendo A volar Pues se acabó Así que si es No Ay que si eres nuevo Que muchas gracias a cada uno Vosotros por estar ahí Apoyándome A mí y a mi dueña Tecla Un beso Mi grande Y más a la mano